Voy por un camino que me lleva hacia la muerte Pero no, no le temo a lo que no pueda ver Y mi mente, mi arma me consuelan Porque sé que mataré a mis enemigos La bondad y piedad me seguirán sin parar los días que me restan Pero lo intentaré El cambiar mis tierras hoy Camino cerca de las aguas tranquilas Que me entregan paz Pero no voy pisando bien mi equivocación Transcurro por el camino incorrecto Mi equivocación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.